Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo trabajar con Dockerfile and Docker Compose en un ejemplo práctico de algo que tengo hecho y que está corriendo en producción y para que veáis los diferentes pasos o cómo suelo hacer las cosas que puede ser la adecuada la que mejor se adapte a vuestro trabajo o no pero al menos es un ejemplo y podéis ver cómo, por ejemplo, estoy haciendo el despliegue de una aplicación ML que está todo dockerizado en la cual tenemos un servidor un tracking server de Merflow y un componente que tiene, como os digo un modelo que es un LLM es un transformer el cual se le hace un es un custom classifier en el que hacemos un fine tuning del modelo con un dataset determinado y que luego se loguea en MLflow y que luego lo podemos descargar para hacer inferencia Entonces, todos estos componentes en total hay cinco componentes en la aplicación todos ellos están dockerizados una parte está por una parte está toda la infraestructura de Merflow por otra parte está la aplicación ML y por otra parte está el proxy reverso NG y NX que nos ayuda luego a, digamos, exponer todos los componentes con los que nos interesan en Internet para que los usen los usuarios Bien, vamos a empezar con un poco de logística tenemos que tener instalado el Docker Desktop bueno, esta es la aplicación Windows en el despliegue final yo tengo también instalado la aplicación en los servidores donde se va a servir esta aplicación normalmente estamos sirviendo esto de momento en el entorno de QA están en un servidor Linux que tiene instalado el Docker Desktop también y con el soporte GPU y en el entorno final están sirviéndose en K8 y Kubernetes en dos versiones depende de si el entorno está en la nube en un proveedor o está en on-premises que se llama bien, para el entorno desktop luego, bueno, una vez que lo tenéis instalado hay un vídeo ya en el canal de cómo instalar Docker con soporte GPU y cómo también tener el backend en Windows o System Linux para aquellos que no estáis familiarizados pues bueno, os instaláis el Windows o System Linux y que se utilice en Windows como soporte o como backend para el Docker qué más yo tengo, como veis dos versiones de Windows o System Linux también tenéis vídeos en el canal de cómo hacer esto si no encontráis algo escribirme en el 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 YouTube y ya os indicaré los vídeos que tenéis que utilizar para instalar cualquiera de la infraestructura bien esto lo tenéis que tener instalado bien qué más y corriendo entonces por otro lado esto vamos a bajarlo tenéis que tener yo bueno hacerlo como queráis pero yo trabajo con VS Code y entonces pues bueno en el en el repositorio donde tengo todo el todo el software pues bueno lo tengo actualizado a la última versión pues ejecutas code punto y lanzas el el VS Code en en VS Code os recomiendo que tengáis instalado también el plugin de Docker esto lo podéis hacer a través de las extensiones e instalaros aquí Docker y si no me equivoco es esta de aquí no esta de aquí la de Microsoft os la instaláis que creo que es la que tengo instalada exactamente y de esta manera podéis acceder a los containers a las imágenes a los registros y a todo tipo de recursos que tengáis en Docker como veis aquí vemos los volúmenes etcétera 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 ok no nos vamos a meter en lo que es la aplicación en sí esto también esto tengo preparado un 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 vídeo de cómo de cómo haremos esto déjame un segundito sí efectivamente es que me he equivocado de carpeta y eh tengo varias con varias cosas y al final me me equivoco de de carpeta bueno no nos vamos a meter en todo el tema de de cómo está hecha la aplicación esto como os digo voy a tengo un vídeo preparado para para describir cómo cómo hacer un el custom classifier y y bueno y ya tenemos un vídeo en el canal de cómo hacer la infraestructura de merflow dockerizada eso tampoco lo vamos a ver vamos a ver a centrarnos en el tema del docker compose en otro vídeo también veremos cómo hacer en las la pipeline la building pipeline en conazur que es posiblemente será muy similar a bueno es muy similar a cómo se hace en otras en otras tecnologías pero bueno vamos a ir al tema del docker compose docker compose no es más que es un fichero de batch en el cual vamos a decir cómo tienen que hacer el run diferentes componentes que corren en docker con esto no haces el build del docker haces el run del docker esto lo que hace es una serie de componentes que puede ser uno o múltiples están relacionados entre ellos y se comunican entre ellos pues los digamos corres de manera conjunta en una sola vez entonces para que esto funcione tienes que tener bueno un fichero que lo puedes llamar como quieras es un yo lo llamo docker compose lo puedes llamar como te da la gana porque al final lo invocas con un parámetro en el cual pues tienes definidos lo que son unos servicios y luego lo que son unas etiquetas comunas como pueden ser volúmenes secretos y redes y alguna otra cosa más pero bueno vamos a ver de momento las cosas básicas y que es lo que digamos que significan normalmente se tiene o yo por lo menos como lo hago tengo uno para cuando hago las cosas en local y otro para cuando los dockers digamos tienen que ser construidos y lanzados desde una deployment pipeline si tienen que tirar de una deployment pipeline pues hay otro fichero y digamos que varía un poco sobre todo como veis aquí de donde se toma la imagen para construir el servicio ¿vale? bien entonces esta diferencia lo que vamos a ver ahora es como construir el local porque básicamente tienes que ver que te funciona el local antes de hacer un despliegue a producción digamos entonces bueno en esta aplicación tenemos como os digo cinco containers tres se crean directamente de las aplicaciones de imágenes que descargo directamente de Docker Hub y se personalizan con usuarios con determinadas cosas pero es la imagen pura y dura bajada de Docker Hub y los otros dos que uno es Emberflow y el otro es el Custom Classifier vienen a través de un Dockerfile ¿vale? esto por otro lado ahora veremos cada uno de ellos y qué es lo que se hace luego normalmente todas las ¿cómo se dice? variables las guardo en un fichero de entorno al que luego como veis en el Docker Compose vamos a abrir el local haces referencia o sea esta variable que tú puedas ver aquí bueno la tengo aquí no hace falta que no importa que lo veáis porque bueno esto no vais a tener acceso jamás o sea que a lo que son las redes estas o sea que bueno para que veáis tú defines en tu Dockerfile una serie de secretos que luego digamos vas a utilizar en el Docker Docker Compose por ejemplo veis aquí el MySQL por 1 lo tienes aquí definido en tu Docker Compose por 1 por 2 la base de datos tal 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 ¿ok? entonces el Docker Compose va a contener una serie bajo la la sección servicios pues contienes cada uno de los servicios que cada uno de los dockers que vas a crear como veis aquí tengo 5 nginx custom classifier emmerflow luego os voy a pasar estos ficheros php myadmin y mysql entonces cada servicio pues tiene como mínimo tiene que tener una imagen ¿eh? y en el caso de un Dockerfile si se tienen que comunicar entre ellos pues la red a la que pertenecen ¿de acuerdo? si van a exponer un puerto también pero bueno lo mínimo la imagen y luego la red si se van a comunicar entre ellos en mi caso se comunican entre ellos ¿qué es esto? esencialmente es que internamente dentro del Docker se crea una red una red privada y los dockers pueden comunicarse entre ellos si no haces esto los dockers no van a poder hablar entre ellos o sea si tú tienes un servicio como es en mi caso yo tengo el el custom classifier que trabaja con el tracking server con el mflow server si tú no construyes una red interna dentro del Docker dentro de tu infraestructura Docker esto no se va no se van a poder comunicar entre ellos esto es en definitiva se crea una red privada con un direccionamiento privado y permite que los dockers se comuniquen entre ellos ¿vale? entonces como veis aquí lo primero que tiramos es de una imagen esta imagen es María DB que tira de Hugging Face le doy un nombre al container y le doy un hostname al container este hostname es el nombre que luego se va a utilizar para poderse uno conectar para poder por ejemplo hacer un pin de un servicio a otro para poder hacer una conexión TCP desde por ejemplo el mail flow tracking server a la base de datos luego si quieres especificar donde tienes puestas las variables pues especificas un fichero de 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 password ¿cómo se dice? 6 de password un fichero de variables de entorno perdón que me estoy haciendo un lío el fichero de y le ponéis esencialmente el pad de donde lo puede encontrar yo lo tengo en el mismo en la misma carpeta con lo cual sin problema luego especificáis los puertos que queréis que queréis que queréis exponer aquí si os acordáis de la nomenclatura primero es el puerto que corre dentro del docker y este es el que se va a exponer si os fijáis aquí lo que en la composición de de mi docker compose yo estoy corriendo la maría de ven unos puertos que no son convencionales pero exporto los convencionales esto es una medida de seguridad solo para que bueno no se permitan conexiones directas al puerto como se dice de la base de datos luego el entorno creamos el entorno estos son variables que vas a tener digamos variables de entorno que es que van a a construir en el docker tanto en el proceso en el perdón en el proceso de ejecución y estas son una variable que luego tú vas a poder hacer un eco de ella o que una aplicación la va a poder usar de acuerdo o sea tenemos el ms estos son variables que utiliza mysql entonces tenemos la password la base de datos el usuario y el fichero de password que en este caso lo tenemos en lo vamos a copiar en el run secrets password 1 esto se hace durante durante la ejecución aquí aquí le pasamos dos secretos que los tenemos aquí definidos de acuerdo fichero 1 y fichero 2 que en definitiva esto es un requerimiento esencialmente tanto de 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 para ejecutar esto de la base de datos y el mflow dentro de de los containers podéis seguir esto podéis hacer pasarle las los secretos de de otra manera esto depende de como lo queráis construir aquí mirarse la documentación yo lo he hecho de esta manera con unos ficheros estáticos que una vez que se crea el docker se crean dentro del docker y yo los copio copio ese fichero de 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 contraseña y apunto la base de datos cuando cuando se lanza a ese fichero luego un volumen estático que lo tenemos creado abajo donde donde se van a guardar todas las tablets de la base de datos y el y la red esto es la herramienta php admin que si no estáis familiarizados con ella pues es una herramienta para de gestión de cualquier tipo de base de datos sql o casi todas puedes trabajar con maría puedes trabajar con posgres puedes trabajar con con mysql que es maría puedes trabajar con unas cuantas de ellas que son todas gratuitas y aquí pues bueno pues tenemos una configuración similar de acuerdo a este servicio como veis le hemos llamado mysql y veis que aquí tenemos imagen container hostname y aquí tenemos otra etiqueta nueva que es depende que es depende en el servicio anterior que significa que si este servicio falla este no sigue porque tiene una dependencia fichero de entorno el fichero de password el secreto el puerto donde va a correr y la red exactamente lo mismo emmerflow el otro servicio aquí esta esta imagen me viene de esta imagen me viene de mi contenedor local o sea tengo que tener una una imagen que se llame dettai guión emmerflow latest o sea latest es el tag dentro de mi infraestructura de docker como la veis aquí custom classifier y emmerflow están ahí los dos y esta será la que use o sea si tienes que actualizar el tu infraestructura docker primero crea el container que se cree una nueva una nueva versión de tu docker le dará la etiqueta latest y ese será la que use el compose para crear la aplicación los esto es un argumento que se utiliza build esta sección este es el argumento que se va a usar ahora os lo diseño en el docker compose en el emmerflow tú le puedes pasar un argumento un argumento por línea de comandos y esto se hace con o con el parámetro build argument o con el en la sección build con la subsección argumentos y aquí le estoy pasando que el emmerflow user que es el usuario bajo el que va a correr emmerflow dentro del docker esto también se hace por razones de seguridad si no dices nada si tú no como estoy aquí estoy diciendo que el usuario que con el que va a correr el docker es el que le voy a pasar por en este parámetro si tú no dices esto el docker corre con permisos de root bajo en el concepto de la seguridad esto no es lo recomendable ni de lejos siempre tienes que correr las aplicaciones con un usuario que no tenga permisos de root y la forma de hacerlo pues es esta que veis le pasáis un usuario el que queráis este lo tengo definido en mi fichero de entorno y este luego lo va a usar como veis aquí pues aquí se lo paso la diferencia entre argumento y emp es que argumento funciona durante el building y entorno funciona durante el building del docker y durante la ejecución lo que hago una vez que recibo el parámetro o sea el valor del parámetro emerflow user se lo asigno aquí a la variable de interno user emerflow y que estoy haciendo luego pues creando un grupo dentro del del docker emerflow con ese mismo nombre creo un usuario que se con un home que se llama emerflow emerflow luego meto en el pad ese home el directorio de trabajo para emerflow va a ser el home directory de ese usuario copio los requerimientos instalo bla 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 y luego hago todo que digamos todo pertenezca a ese usuario donde van a estar los runs del emerflow y todo la carpeta donde se ejecuta y al final digo con esta sentencia que el docker va a correr bajo el perfil de este usuario de acuerdo esto lo vemos ahora un poquito más en detalle pero aquí lo que digamos en el compost cuando haces el run le pasas aquí el nombre del usuario para con el que va a correr la aplicación depende de mi sql fichero de entornos y fichero de secrets el puerto que se expone y aquí estoy montando un volumen un volumen ¿qué es? pues es es un mapeo de una carpeta de tu file system en una carpeta dentro del docker ¿para qué hacemos esto? como sabéis emerflow tiene lo que llaman el artifact directory donde deposita todos los artefactos que generas durante durante la ejecución de un experimento obviamente si no haces esto esto te va a funcionar te creará una carpeta por defecto si no especificas nada dentro del docker pero ¿qué pasa? que cuando apagues el docker todos los artefactos de tu experimento se van a perder entonces para evitar eso lo que hacemos es mapeamos una carpeta local del host donde corren los dockers a una carpeta interna dentro del emerflow y ahí apuntamos el emerflow para que deposite todos los artefactos o sea debajo de home o lo no que en este caso emerflow ml rams se depositarán todos los artefactos esto como recordáis es primero hay una carpeta para el ID del experimento y dentro de cada de ese root hay una carpeta por cada run y dentro de la carpeta de cada run en la carpeta artefactos se depositan todo lo que generas y o sea logeas por ejemplo una tabla o un modelo o cualquier cosa se debajo de esa artefactos se ahí puedes crear diferentes carpetas puedes organizarlo como quieras pero dentro de ese experimento dentro de experimento run ID dentro de run ID la carpeta artefactos ahí se te van puedes puedes logear todos o se logean de forma automática si tienes activado el auto auto log todo lo que se genera en un experimento emerflow y entonces eso en vez esto es una carpeta virtual que diré que realmente está depositada en este en el host donde corre ese docker esto también puede ser en el host donde tienes ese docker puede ser un file share que contiene que está conectado a un servidor de ficheros o incluso puedes poner un mapeo a un bucket en Amazon en Google donde quieras o sea esto directamente en el flow puedes especificar por línea por parámetros que esto se loguee en un bucket de Amazon o de Azure pero también lo puedes hacer de esta manera y que esto en definitiva en tu host esto es en el host en este caso mi máquina hay un directorio que tiene Windows subsystem linux que es home o lo not emerflow emerrans y esto en definitiva puede ser o una carpeta física en mi Windows subsystem linux o también puede ser un serv que está en otra máquina remota y cuando digo serv puede ser un mounting montar un filesystem que es un bucket de cualquiera de las tecnologías o un propio serv de un de un fileserver montado con Samba o con otra tecnología bien las redes y finito se ha conectado a la misma red o sea todos estos estos containers se van a identificar por el hostname que tenemos aquí de acuerdo luego tenemos el custom classifier que también tira de de una imagen de docker lo llamamos custom classifier expone el 2020 depende de MySQL restar siempre esto es que cada vez que que ejecutes el docker compost va a reiniciar la el docker y luego tenemos que estar enganchado a la a la red ng y nx si no no sé si estáis familia con esto es un proxy reverso y lo que hace es pues transformar digamos las las comunicaciones las internas que tiene el el docker el tu infraestructura de docker en nombres o sea lo que si quieres comunicar ahora lo veremos en la configuración como veis aquí vamos a aquello esto tiene un volumen que es donde tenemos la configuración esta es la imagen de ng y nx expones el puerto 80 depende de estos cuatro servicios y luego está la misma red la configuración de ng y nx pues al final es un servicio que digamos se escucha en un puerto esta es la configuración global perdón de mflow o sea y aquí lo que vas a hacer es esto normalmente tú cuando lo despliegas a producción pues le das una url tú expones una 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 url que es digamos el root de tu servidor de tu servidor web y entonces esto es estamos diciendo que cuando apuntes a tu dirección web mflow lo que va a hacer es irse es hacer una petición a mflow en el punto en el puerto 5000 aquí hay una serie de parámetros para la conexión timeouts etc pero esto en definitiva hace esto cuando tú haces un http dirección por ejemplo www machinelearningengineer.com slash mflow lo que hace es cuando tú apuntas con http al puerto 80 de esa url lo que estás haciendo es una petición al mflow 2.5000 si estás trabajando en local lo que hace como veis aquí es el server name localhost si nos vamos aquí al al otro esto tiene otro tipo de configuración este es el producción y este tiene listas puesto tanto el 443 como el el 80 y si no me equivoco en alguno de estos sitios tengo la configuración del de la url pero bueno esto es indiferente o sea cada cada servicio que queráis exponer a internet de lo que es la infraestructura si tenéis un proxy reverso como es el el nginx pues tiene que tener un bloque de configuración como este el local solo al 80 sin certificados y digamos que cuando apuntas a una url como esta pues digamos te va a hacer una redirección a este a este contenedor si fíjate que tenemos puesto aquí el mismo nombre que luego en el docker compose tienes aquí vale y a que puerto pues al que estás exponiendo si os fijáis en el resto de custom classifier esto hacemos una redirección al custom classifier en el puerto 5020 que es donde está escuchando el fast api que envuelve al esto php admin al puerto 80 y luego estos son configuraciones de error vale estos son únicamente los tres servicios como veis no exponemos ni la base de datos como es obvio ni exponemos nada no exponemos la base de datos perdón y en el sistema de producción tampoco exponemos el esto el php admin bien una vez que lo he dicho una vez que tenéis creado vuestro vuestro vuestros servicios pues ejecutáis también o creáis que lo que lo que sea general o común para todo el red para todos los servicios en este caso estamos creando un volumen database volumen que lo va a usar la base de datos de acuerdo y este va a permanecer esto va a crear un digamos un un contenedor que luego lo va que es un file system que crece automáticamente y que es donde la base de datos va a depositar las tablets para que se hace esto obviamente para persistencia podríamos hacer algo similar también con el con el email flow y dar un un volumen también como hemos hecho para la base de datos la definición de los de los secretos la password unipass word que luego lo utilizamos en los servicios y tu definición de red puedes tener múltiples redes dentro de tu de tu infraestructura de docker si quieres hacer segmentación que también es una forma esto no tiene por qué estar todo en la misma red ni tienes por qué permitir que todos los dockers hablen los unos con los otros esto puedes hacerlo todo lo complejo que tú quieras e incluso puedes definir puertos que están permitidos y puertos que no pues para hacer una especie de far warning muy bien tenemos que ver los docker files este ya prácticamente lo hemos visto el de emmerflow pues tiramos de una de una imagen python 3.11 creamos tomamos el usuario overflow aquí actualizamos el sistema e instalamos lo que necesitamos yo le suelo instalar una serie de herramientas para luego poder hacer de moving dentro de del docker actualizamos y borramos lo que no necesitamos aquí estamos creando el home del usuario con el que va a correr el docker esto ya lo nos explica working directories donde vas a instalar la aplicación copias los requerimientos instalas los requerimientos aquí creas donde van a estar los artefactos del emmerflow haces propietario y le das permisos 777 al as home y dices que el usuario para que donde va a correr el emmerflow es el que le pasas por el parámetro es ponerse el puerto 5000 y luego ejecutas el emmerflow server con backend store euri la variable que tienes en tu em the far artifact directory artifact destination no serve artifacts host and puerto vale esto es para no insisto mucho porque esto ya tenéis un vídeo en el que lo explico completamente en nuestro classifier para construir la imagen o le dais aquí build image y le dais esto aquí os recomiendo que no lo hagáis porque le tenemos que pasar un argumento y os he puesto este comando que sería como construiríais la imagen por línea de comando docker build vamos a crearlo porque esto va a ser bastante rápido le ejecutas esto y entonces lo que estás haciendo aquí esencialmente es hacer crear la imagen efectivamente es que estoy tienes que estar en el directorio en el flow para porque aquí le estoy diciendo que lo que necesitas está en el en el punto vale entonces lo que estamos haciendo aquí es hacemos un docker build pool que es que tire de la imagen que tenéis especificada en el front menos menos rm es que borre todo si hay una imagen con este mismo nombre en memoria la borra le pasas el argumento del build el fichero que vas a utilizar es docker file en la carpeta emlflow es este de aquí y la etiqueta con la que vas a crear la imagen y este es el scout de donde donde está el software que va a instalar dentro del docker y de o sea desde el punto que en este caso es la carpeta emlflow hacia abajo o sea si hay sus carpetas te las va a copiar dependiendo también de lo que hayas especificado en working deal y en copy vale entonces esto bueno vamos a ver un segundo cuando termine seguido bien esto ya ha terminado si os vais aquí a vuestro docker vais a ver que tenéis aquí las imágenes y nuestra imagen emlflow vais a ver que esto que lo refresque un momento está bueno la ha creado hace una hora efectivamente porque aquí no ha habido ningún cambio esta la ha creado hace una hora bien si os vais aquí a vuestro a vuestra infraestructura docker pues veréis que en imágenes pues tenéis también vuestra a ver si lo refresca tengo la máquina un poquito saturada bien 52 minutos atrás ah bueno es que está en uso obviamente lo tengo en uso bueno y siguiente nos vamos al siguiente container docker file pues aquí pues es incluso más sencillo esto es mi punto mi endpoint todos los endpoint yo los construyo con fast api esto bueno ya os lo contaré en otro en otro en otro vídeo aquí vamos a ver el docker tiro de una 3.11 le instalo lo dicho lo que necesito net tools pit python magic nano pues hay que editar algo dentro working dir copio los requerimientos instalo copio todo el software expongo el puerto 20 20 y lanzo el fast api que es ubicor con mi punto el fichero donde tengo la aplicación fast api que es endpoint custom classifier endpoint que es si os vais aquí esto es la aplicación que tienes definida en donde estás amigo aquí endpoint fast api ok ya os explicaré todo este tema como 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 hacer algo similar a esto y aquí me faltan algunas cosas que no sé porque no sé pero bueno ya os digo esto ahora mismo porque están en otra en otra branch vale donde estaba en el docker file y bueno esto lo podéis construir como con build image le dais aquí el nombre y la etiqueta o en este caso como no estoy pasando argumentos pues así lo ves también le das y lo mismo esto es crear docker como no ha habido cambios pues irá rápido relativamente rápido bueno lo palo un segundo para que no se alargue esto demasiado bien esto ya ha terminado también y ya tendríamos en vuestro caso como tendríais que ejecutar ambos para que en vuestro en vuestro caso si tenéis una configuración similar a esta pues digamos que os funcionará lo repito todo lo que o sea podéis o tirar de una imagen del 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 docker hub o podéis tirar de una imagen que tenéis en vuestro contenedor en vuestra infraestructura docker local o también como como veis en el en el de producción tirar de de una de un registro de de imágenes este es el de azul en mi caso bien una vez que ya tenemos todos los los containers creados y todo preparado pues construimos nuestra infraestructura docker y como hacemos esto pues bueno aquí la tenemos esto está en el subdirectorio docker o sea que nos vamos allí docker y entonces los dos comandos más básicos son docker compose aquí le pasas el nombre del fichero que en este caso es docker compose local para levantar la infraestructura si le pasas el parámetro menos hace un detalle significa que te devuelve la sel si no lo haces te va que te vas echar todos los logs a la línea de comando y luego tienes el down el down baja toda la infraestructura esto es lo que voy a hacer ahora estoy parando todo y si veis aquí ahora pues esto me va a parar todos los contenedores de de mi infraestructura docker que la he llamado todos los contenedores están parando uno a uno esto no bueno es la primera vez que ejecutéis pues no tendría si ahora le damos docker compose le das up le das a un return lo que está es que te crea los dockers si ha habido algún cambio en alguno el esto utiliza la caché como hace también el tanto para construir un un contenedor simple como para construir cualquiera si si ha habido algún cambio dentro de de algún fichero pues te recrea la configuración ahora pues ves que aquí el hasta que ha creado la red y que ha levantado cinco contenedores y que es lo que se materializa esto pues en los cinco contenedores que tenemos aquí tenemos nuestro ngx que está el proxy reverso php-admin php-admin classifier mflow y la base de datos si picas en uno de ellos pues aquí bueno esto está levantando todavía si picas en el custom classifier esto también está levantando esto le cuesta un poquito más porque tiene que bajar el modelo en producción los modelos los tengo descargados y en todo caso le cuesta menos levantar también la máquina es bastante más potente la de producción que esto que es mi máquina local el php-admin que debe estar ya casi o levantado terminando vamos a ver cómo está la base de datos esto está corriendo no os podéis conectar a la base de datos de c-c y veis qué es lo que está corriendo si está ya corriendo vale y ahora vamos a ver cómo está el mflow custom classifier tracker está escuchando en principio pues ahora si nos fuéramos al localhost 5000 como veis aquí puedes acceder a tu infraestructura de de a tu infraestructura en el flow esto en principio si si hemos instalado correctamente el el nge y nx pues como os decía lo tienes de la misma manera veis en este caso yo no tengo limitación porque estoy en local pero claro obviamente cuando estás en internet cuando expones esto a internet pues esto actúa como te digo tienes como se dice estos son los únicos puertos que expones a internet entonces veis aquí la reescritura de la dirección la ha hecho pues acorde a lo que has escrito en el nge y nx configuration o sea esta llamada a tu url emberflow se traduce en una llamada localhost 500 si ahora queremos conectarnos al a que más al thp admin que sería el puerto 80 pues veis que aquí tenemos una una esto vamos a copiar el usuario para que veáis el usuario la password donde estaba esto cada día el usuario es emberflow user atles user 1 y la password la password aquí ves que tienes tu base de datos ya creada y esto ocurre lo mismo si tú a esto le vamos a ver que no me acuerdo como hemos creo que lo hemos llamado localhost php no perdón localhost barra p ops fantastic dejarme que copie esto entonces le quitamos el puerto y aquí vamos a poner vamos a ver como está definido en el docker compose configs ng y en el local php admit volvemos al donde estaba esto aquí lo copias y ahí lo tienes de acuerdo y poco más se puede decir aquí como veis hay dos pasos digamos esenciales en la construcción de toda esta infraestructura una es ir detallando los servicios seleccionando de dónde quieres que se descarguen las imágenes si son imágenes como pasa en este caso tienes dos que que están creadas que son unos custom como diría containers unos contenedores creados a medida con aplicaciones pues los tienes que tener creados antes de que lances la infraestructura y la infraestructura en definitiva pues la vas digamos configurando en base a tus necesidades y cómo se tiene que configurar entre ellos si ahora por ejemplo una cosa que quería demostraros por qué hago vamos a conectarnos al custom classifier y aquí pues bueno si no me equivoco pues ejecutar vas vale entonces ahora aquí tienes si te vas estamos en el root si estamos en el root pero lo que quiero es irme al efectivamente estamos en el root lo que quería hacer era un ping al emel flow como veis ping bueno es una herramienta de red para digamos chequear si hay una comunicación entre distintos componentes entonces como veis aquí haciendo un ping al nombre que tenemos definido en el en el en nuestro docker compose pues puedes chequear si tienes comunicación entre los distintos componentes de tu de tu infraestructura yo suelo como os digo instalar herramientas para luego pues si tienes algún algún problema pues puedes trabajar dentro del docker y al menos determinar qué es lo que ha pasado porque no te está funcionando alguna cosa si lo si no instalas estas herramientas que en mi caso o en el caso que 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 suelo suelo instalarles el como veis aquí el nettools que son las herramientas de red nano para para editar ficheros y prods para ver qué está corriendo en el en el sistema iputels ping también son dos dos herramientas diferentes perdón nettools es para ver qué procesos están corriendo en qué puerto por ejemplo puedes hacer un netstat e iputels es las herramientas ping o y que puedes trabajar con el protocolo icmp o con udp y alguna otra cosa más pero bueno herramientas para poder chequear que las comunicaciones los procesos dentro del docker y alguna cosa más pues está funcionando hacer un por lo menos un trouble shotting de que puede estar pasando dentro de tu docker hacerlo si queréis si no pues es exact tuyo muy bien pues eso es todo espero que os haya gustado yo creo que con esto y un poquito de de vosotros pues podéis como se dice empezaros a crear aplicaciones todo lo compleja que queréis aquí tenía otra lo que pasa es que es bastante más sencilla esta solo tiene de momento un docker único que es el que otra de las aplicaciones que de las que he hecho parcialmente algunos vídeos veis aquí esta la tengo desplegada en google cloud la otra está desplegada en azure y esto es un esto es una aplicación que trabaja con Gemini unas cosas ya habéis visto si seguís el canal de 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 esta aplicación y la en vez de utilizar en esta fase API estoy utilizando string lead para crear el flow aquí estoy y no tengo el merflow ni tengo nada es un poquito más sencilla es un es un bot que hace que trabaja con con Gemini pero veis también tengo mi Dockerfile y tengo mi Dockercompose que como veis es bastante más sencillo solo tiene un container y que no sé si estoy conectado a la a la máquina de allá exactamente estoy por acá eh los podemos conectar a la máquina y podéis y podemos ver sudo docker ps tenemos aquí el docker corriendo muy bien pues con esto como os digo ya empezáis podéis empezar a al menos a a a crear aplicaciones con diferentes componentes tenéis una una guía no es completa hay muchísimas cosas que podemos hacer más pero bueno es un es un comienzo y y de ahí pues si ya con esto hay mucha gente que me dice que yo era el primero que esto lo veías súper complejo como al final es como se dice meterte y y aquí es cierto que que no que no hemos visto todavía creo que la tengo si no estará un segundo porque quería enseñaros algo también a ver vámonos a la de veloz efectivamente esto que se me había olvidado porque es bastante importante cómo cómo acceder a una gpu esto cuando esta aplicación obviamente es un modelo es un lm es un t5 no es que sea muy grande lo que hago en este con el custom classifier esencialmente es tomo un t5 como base o sea como foundation model y hago y creo un clasificador de documentos con con unos documentos que en principio me pasa el usuario final organizados en unas carpetas entonces el el toker para hacer el fine tuning y luego la inferencia pues tiene que que funcionar con una gpu obviamente este el servidor donde donde corre esto pues tiene una t4 en principio ya sabéis que no es un modelo muy grande el el t5 base son 270 millones de parámetros no es muy grande y entonces ese 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 tanto el fine tuning como luego la inferencia la hago en gpu el el training de un modelo de estos puede tardarte 15 minutos dependiendo del del número de documentos que tengamos y el número de de e-pods que o sea crear crear el 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 modelo customizado para las labels del usuario tarda unos 15 minutos pero obviamente hay que reservar una gpu para poder hacer esto hay que dos cosas hay que instalar el el nvidia container toolkit en tu infraestructura docker esto creo que no está en el canal tengo que crear un vídeo de cómo hacerlo y luego en tu en el recurso que vaya a usar la gpu pues tienes que poner algo como esto algo como esto o esto porque a no ser de que tengas más de una gpu y pues tendrás que escribir algo similar a esto cuando vayas a hacer el deploy reservas una gpu y nvidia porque nvidia porque de momento no hay otra no hay otro driver que sea soportado por docker o sea que esto que ves aquí si vas a utilizar una gpu con tu docker pues será lo que tengas que poner en el futuro si hay otro contener otro proveedor de de aceleración gráfica que se ha soportado tanto pues transformers spytors lo que estéis utilizando como ya hemos visto en el canal con neural net creo que se llama el tema de intel que han lanzado hace muy poquito con las librerías para poder trabajar con las gpu de intel pero eso todavía no está integrado con docker ni está integrado con muchísimas cosas está integrado con transformers pero de eso a que luego esto te funcione en una infraestructura docker todavía queda un poco de momento si vas a trabajar con una gpu pues que sepas que tienes que tener esto colocado aparte de tener instalado creo que es nvidia no docker container si no me equivoco list ok dejarme un segundo y lo termino correctamente que no me acuerdo del coma bueno me acabo de dar cuenta que no lo tengo instalado por eso no me debe funcionar la gpu en el contenedor pero bueno en definitiva es nvidia container cli que es el la aplicación que tenéis que tener instalada esto como os digo tengo que crear un vídeo porque es una parte importante de como hacer que nuestra infraestructura docker pues haga uso de las gpu porque si no en principio todo lo cargará en memoria a no ser que que les especifices lo contrario muy bien eso es todo lo dicho espero que os haya sido de utilidad que os haya gustado y que lo podáis utilizar en vuestro trabajo en vuestro training o por la razón que sea que estáis viendo este vídeo y nada como os digo siempre darle un like si os ha gustado suscribiros al canal si si no estáis suscritos ya y compartir con amigos y colegas para que pueda coerecer el canal un poquito más un saludo hasta pronto un saludo un saludo Gracias.